Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Edi Einar y pues me da mucho gusto estar con ustedes. Es importante lo que les voy a pasar para todos los chicos, los alumnos, chicas, alumnas de esta sesión de producción de imagen fija y edición digital. Nosotros cuando trabajamos con modelos usualmente necesitamos hacer un contrato para protección legal de todos. En este caso vamos a ir y lo tenemos acá. Como lo estamos viendo, este es el contrato de derechos de imagen, de sesión de derechos de imagen que vamos a realizar. Vamos paso por paso. ¿Cómo se va a llenar? Pues miren, muy simple. Ustedes al principio dice en la Ciudad de México y hay que ponerle Ciudad de México. No CDMX. Eso es una marca, eso no es. Es Ciudad de México a el día de el mes de el año en que se está realizando la sesión y cuando se va el contrato. La fecha de la sesión será, puede ser diferente. Por una parte, por una parte, por una parte, fulanito de tal, etcétera, etcétera. Nombres y apellidos completos. Con domicilio en, ahí ponen su domicilio en adelante denominado el fotógrafo. Por otra parte, ponen ahí el nombre completo de la persona con la que van a hacer la sesión fotográfica. Con domicilio en, y acá mucha atención. Ellos pueden darnos su domicilio si así lo desean. Pero si ellos quieren darnos su, la ubicación física de, de, de la agencia de donde vienen o alguna otra cosa, pues lo pueden poner en adelante el modelo por este conducto expresamente. El o la modelo autorizan al fotógrafo, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que el fotógrafo pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas las fotografías o partes de las mismas en las que intervengo como modelo. Mi autorización no tiene ámbito geográfico, determinado por lo que el fotógrafo y otras personas físicas o jurídicas a las que el fotógrafo pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías o parte de las mismas en las que intervengo como modelo, podrán utilizar esas fotografías o parte de las mismas en todos los países del mundo, sin limitación geográfica de ninguna clase. Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías o parte de las mismas en las que aparezco como modelo, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro. Para cualquier aplicación, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la ley mexicana y de los derechos humanos de protección civil al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Entonces, mi autorización no fija ningún límite de tiempo para la concesión ni para la explotación de las fotografías o parte de las mismas en las que aparezco como modelo, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. Es decir, las fotografías les pertenecen a ustedes y ustedes se hacen responsables de sus. Así que, pues bueno, recibo. En este caso, tendrían que poner una cantidad como pago. Como no hay pago, se le va a colocar la siguiente leyenda. Recibo. Intercambio de imagen en medios electrónicos. Recibo intercambio de imagen en medios electrónicos como pago por la sesión fotográfica realizada durante el o los días. Y ahí tendrán que poner el día o los días, el mes, el año y la locación en donde fueron. Es decir, en qué lugar se hicieron esas fotos, incluyendo la alcaldía, la ciudad, etcétera. Y la sesión de mis derechos de imagen sobre las fotografías tomadas, aceptando estar conforme con el citado acuerdo. Finalmente, ustedes firmarán. Ahí está la firma del modelo y acá está la firma del fotógrafo. Acá viene algo muy importante. Se solicita siempre un testigo para hacer válido un contrato. No en todos los casos es necesario. Sin embargo, acá, si ustedes tienen un testigo que se quiera prestar a firmar, pues bueno, ahí se pone que el señor o la señora, fulanito de tal, y se pone el nombre completo, mayor de edad, con domicilio en y pondrán el domicilio donde habita esta persona, manifiesta como testigo de la firma del presente contrato de sesión de derechos de imagen, que el modelo dice entender íntegramente el contenido y naturaleza de este contrato. Estar de acuerdo con todos sus puntos y que lo firma por su libre sesión, propia voluntad, sin que medie fuerza ni coacción o intimidación de algún tipo. En este caso, vendrá la firma del testigo. Finalmente, en caso de que no hubiera testigo, simple y sencillamente se le va a poner una leyenda que cruce, que diga no aplica. Es decir, el contrato se realizó únicamente entre las dos personas firmantes, el modelo y el fotográfico. A partir de ahí, entonces, ustedes podrán poner absolutamente, pues, con eso estaríamos prácticamente hablando de que está listo el contrato que ustedes van a hacer en cada sesión fotográfica a partir de este momento. Les comento, además, que este, ah, una cosa que es bien importante. Cuando dice recibo a cambio de, y ponen ustedes la leyenda que ya se mencionó con anterioridad, se pone entre paréntesis la leyenda sin remuneración. Sí, sin remuneración. Y entonces, pues, tendremos este contrato que se anexa junto con este video y que ustedes deberán subir a partir de la próxima sesión de que estemos haciendo con modelos y con personas y con familias. Y una sorpresa más. Sí, si volvemos a hacer sesiones con mascotas, ¿qué creen? Bueno, este contrato es el que nos va a proteger para poder tener la imagen también de esas mascotas, porque es ilegal también fotografiar una mascota sin autorización del dueño. Sean perros, sean loros, sean caballos, sean toros, sean gorilas o sean tigres o lo que sea. Entonces, pues, bueno, eso es todo. Yo soy el doctor Edi Einar y, pues, bueno, nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. Hasta la vista.